Utiliza colores brillantes como verde, rosa y azul para reflejar la vibra alegre de los trolls. Combina globos en los colores de los trolls y pancartas con mensajes festivos. Proporciona accesorios divertidos como diademas con pelos, de colores y pulseras brillantes. Crea centros de mesa con figuras de trolls y elementos como globos decorativos que representen la temática. No puede faltar el cake del motivo de esta actividad. Coloca pósters o murales grandes con imágenes de los personajes de trolls. Ambientación musical incluye canciones de la película o música alegre para completar la atmósfera festiva. Diseña una mesa de dulces con golosinas coloridas y temáticas de trolls. No pueden faltar los cupcakes. Y puedes regalar un pin para nuestra homenajeada. Y si tu clima es cálido ahorate dinero y hazlo en tu hogar puedes usar casas de brinco y lo mejor compartes con familiares y amigos en este momento tan especial. Suscríbete y no olvides darle like y compartir para videos similares.